La delegación Xochimilco mantendrá sus puertas abiertas para que los capitalinos y turistas visiten la Feria de la Alegría y el Olivo, que se lleva a cabo en el centro de Santiago Tullegualco. Más de 50 familias productoras participan en la edición número 46 de esta festividad, que concluirá el próximo 19 de febrero. En esta feria se podrán disfrutar de productos elaborados con el amaranto sembrado y cosechado en la época de invierno en la zona cerril de Tullegualco. Los visitantes podrán degustar pan, tamales, atole, pulque curado de amaranto, granola, churritos, agua de amaranto, panqués o bleas, así como aceite de olivo, aceitunas en salmuera, negras y verdes. Notimex.